Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de los caballeros imperiales y los caballeros renegados del caos. Vamos a intentar resumiros los cambios de reglas que les han puesto de momento en Shaking Awakening y lo que intuimos que pueden ser las armas de andanadas. Esto, vuelvo a decir lo mismo, esto es opinión personal de fanboy de lo que puede pasar con ellas. Así que no lo toméis a rajatabla y esperad, eso sí, a que Warzot diga lo que tiene, lo que verdaderamente cambia. Pero, eso sí, vamos a tener las reglas y las estrategias más nuevas que adquieren estas dos facciones porque digo yo que se supone que según la reglamentación de los códecs, muchas de ellas van a ser buenas y duraderas para la siguiente fase. Así que seguidme después de la intro y hablamos de todo ello. ¡Nos vemos! ¿Qué tal Wargamers? ¿Cómo estáis? Max es de Mala Wargames, haciendo un directo desde Twitch con toda la gente, ¿vale? Y, bueno, pues grabando material para el canal, para YouTube. Ya sabéis que todo este material, si queréis verlo así, los vídeos largos en diferido, hablando pachanga en el que yo me equivoco y podéis ver un montón de reacciones y demás, pues os tenéis que ir a otra plataforma. Y el contenido ya un poquito recortado, intentando ir al meollo del asunto, pues lo vais a tener aquí en YouTube. Así que suscribíos, compartid, dadle a me gusta, eso sí, os lo invito. Si lo vuestro es el universo de Games Wars y novena que viene. Vale, vamos por partes, ¿de acuerdo? Hay una regla que es la de andanadas, que han dicho que se supone que las armas que hagan efecto blast, ¿vale? O sea, un cañón de batalla, por ejemplo, de toda la vida, el cañón estremecedor del Basilic, que por ejemplo lo lleva aquí el colega caballero imperial, pues va a tener diferentes rangos de disparo dependiendo contra el número de miniaturas que se enfrente. Esto lo podemos ir sacando un poquito de lo que están diciendo, ¿vale? Obviamente todavía no está asegurado, pero por algunas estratagemas que estamos viendo, que vamos a ver ahora de hecho, podemos intuir que si la unidad es de más de 6 miniaturas o la unidad es de más de 11 miniaturas, va a haber ciertos modificadores. Puede que haya modificadores al impactar, puede que haya directamente disparo fijo o puede que haya más dados a la hora de tirar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? En ningún momento han dicho que vayan a ser impactos asegurados, o sea, que simplemente porque haya X miniaturas el arma va a cambiar a un número fijo o que las armas van a ser ya de disparo fijo. No lo han dicho, van a seguir siendo con esa diferencia de aleatoriedad. Ya sabéis que por la general vais a sacar más disparos de media en dos dados de 3 que en un dado de 6. Pero, bueno, ahí lo dejo y nos vamos aquí con el tema. Vamos a empezar primero por los caballos imperiales, que son los nuevos, ¿vale? Porque los caballos del caos ya los vimos en un directo en diferido que está grabado por ahí, pero que lo vamos a enseñaros a vosotros en resumido ahora. Y tenemos aquí es que lo que nos van explicando de esos caballos del caos básicamente van a ser estratagemas, alguna que otra reliquia o artefacto y rasgos de señal a la guerra. Bueno, o más que reliquias o artefactos también pueden haber como diferentes auras o escuelas, habilidades especiales simplemente por elegir una casa u otra. Así que vamos a empezar por las estratagemas. Tenemos aquí, por ejemplo, el Thin de Ranks, ¿vale? Por un Command Point a los Armingles Helberin, ya sabéis que son esos que llevan los cañones automáticos, o esa variación de cañones automáticos, que son pesadas dos dados de 3 cada uno, ¿vale? Pues te pone que por un Command Point en la fase de disparo puedes elegir que si disparas a más de 6 miniaturas, o sea, una unidad que contenga más de 6 miniaturas, el arma pasa de dos dados de 3 a 6 disparos fijos, pagando un Command Point. ¿Qué significa? Pues que ese pedazo de bicho va a hacer 12 disparos, ¿vale? 6 y 6, 12 disparos de fuerza 6, rending menos 2, daño 2. O sea, ojito, ¿eh? Ojito, ojito que de repente ese Helberin por un Command Point te la puede liar a base de bien. O sea, que mucho cuidado con lo que viene por ahí. En este caso, por ejemplo, la siguiente se llama Belligerent Machine Spirit, es para un Night Warden, ¿vale? Ya sabéis que los Night Warden son aquellos, por ejemplo, que lleva el Avenger Gatling, y lo que te dice es que este modelo en la fase de disparo puedes usar por un Command Point esta habilidad, que lo que te permite es, reduces el rango de disparo a 8 pulgadas, ¿vale? O sea, que de repente pasa de disparar, creo que es a 24 pulgadas, a 8 pulgadas. Pero, resuelve los ataques y los disparos con impactos automáticos. Sí, impactos automáticos. Por cierto, me he equivocado y el perfil del arma de arriba no es el que he dicho. Es, si no me equivoco, fuerza 7, rending menos 1, daño 1 de 3 o daño 2, ¿vale? Me he equivocado con el perfil, con el Gatling. Así que, sí, si estáis escribiendo en este momento los comentarios para corregirme, por favor, eliminadlos, ¿de acuerdo? Muchas gracias de todas maneras. Aún así, vuelvo a decir lo mismo. Estos perfiles de armas, en teoría, en el reglamento nuevo no han cambiado, pero sí que puede que haya diferentes modificaciones. Bueno, pues lo que nos están diciendo aquí es eso, que por un Command Point a 8 pulgadas, obviamente a 8 pulgadas estoy a punto de barrerte a la carga, bien, estoy a punto de barrerte a la carga porque reconozco que la fase de disparo no es la fase de carga, con lo cual no puse a esta estrategia de disparo defensivo, que ya sé de alguno de vosotros que está ahí, ¿sabes? Dando palmas con las orejas para decir, ah, impacto automáticamente, no. Bueno, pero oye, 12 disparos, impacto automático de fuerza, 6 daño, 2, puede arruinar a muchos, ¿eh? A cualquiera puede arruinar esto, o sea que puede ser muy interesante. Como hay alguna estrategia para poder hacer dos fases de disparo continuada, pues entonces esto ya sería la Bicoka. Juraría que no hay, pero no quiero poner la mano en el fuego porque lo mismo me quemo. Luego la última estrategia que le han metido por aquí, que conozcamos que seguramente habrá más, sería el Imperial Knights Estrategia, sería el Trophy Claims, ¿vale? Lo que nos dice es que cuando matas a una unidad enemiga que sea titánica, pagas un Common Point y ganas un ataque extra hasta el final de la batalla, ¿vale? O sea que, básicamente, esto es para los modelos Galan, los que van con el puño de combate y la espada sierra que se cargan, se tiran contra el enemigo y que tienen ataques y demás historias, pues... Te cargo, te mato, Common Point, un ataque extra. Venga, a lo suicida, ¿qué consigues con esto? Bueno, pues aparte de fomentar una diana móvil y que te dejen en paz a los otros, que son los verdaderos problemáticos porque son los que te disparan, pues bueno, pues darle un poquito más de teatralidad al juego. Tenemos aquí las Households Traditions, o sea, las tradiciones de cada casa, y nos ponen aquí un par de ejemplos, si no me equivoco, ¿sí? Guardianes de la Frontera, que nos dice... Bueno, esto, si no me equivoco, es que puede ser, seguramente, que puedas crearte tu propia casa, como te están diciendo, y tendrás que elegir dos habilidades, entre las muchas que hay, y aquí nos ponen un ejemplo. Tenemos los Guardianes de la Frontera, que te dicen que mientras que este modelo tenga esta tradición y tenga unidades enemigas a una pulgada o menos, siempre y cuando sean unidades que contengan 11 miniaturas o más, incrementas tus ataques característicos en uno. Creo que a partir de ahora vamos a ver mucho el que las unidades sean de 6 o más, de 11 o más, etcétera, ¿vale? Porque estos son, pues eso, tácticas que van a intentar desarrollar para que tus unidades sean más efectivas contra hordas, etcétera, ¿vale? Stormriders. Añades uno a la característica de movimiento de este modelo, y además, en la tabla de daños, siempre estarás, siempre elegirás de movimiento la tabla más arriba, la que menos daño tengas, sin importar el daño que te hayan hecho. Vuelvo a decir lo mismo, estas dos características, por ejemplo, están muy bien si llevas un ejército de cabellos imperiales que están basados en el combate cuerpo a cuerpo, pues por el tema de que mueves un poquito más, que por mucho que te disparen no vas a dejar de mover, que vas a ir al combate cuerpo a cuerpo y que a la que te metas con hordas, pues claro, recordemos que no pone en ningún momento en los pasos a los pisotones, o sea que el pisotón, esto es multiplicado por tres, son tres ataques más a miniaturas del suelo, puede ser interesante, ¿vale? Change your alliance. Obviamente nos están diciendo por aquí que los Imperial Knights deben sus alianzas al Imperio de la Humanidad o al de Marte, al culto mecánico, y que puedes ahora conseguir bonus dependiendo de a quién sirvas, o si te sirves a ti mismo, al Imperio de la Humanidad, en este caso sirves a ti mismo o al Omnisae, ¿vale? En el caso, por ejemplo, Cuestor Mechanicus, esto es si sirves al Omnisae, supongo, al inicio de cada turno los modelos del Cuestor Alliance OZAT, en este caso, ganan una herida, se reparan. Bueno, pues está interesante. Cada alianza además ofrece la opción de elegir tres señores de la guerra, tres modelos de señores de la guerra. Aquí tenemos uno, en este caso el Tireless Duty, que dice que este señor de la guerra puede realizar intervenciones heroicas a unidades enemigos que estén a 6 pulgadas en lugar de 3 pulgadas, y además, cuando se mueve, lo hace 6 pulgadas en lugar de 3, ¿vale? Porque recordad que hay algunos que te dicen, puedes hacer intervenciones heroicas a 6 pulgadas, o sea, puedes hacer intervenciones heroicas a miniaturas que estén a 6 pulgadas, pero luego te tienes que mover las 6 pulgadas, porque si no... si no, no tiene ningún sentido que haga esto, pero nunca se sabe. Bueno, ¿qué os han parecido? ¿Qué os han parecido hasta ahora? Pues dejádmelo en los comentarios, para que os voy a engañar. Si ibas por la facción del caos, lo he dicho, la vimos el otro día, pero los vamos a repasar con vosotros. Le pasa lo mismo que a la otra. Os podéis ahora hacer vuestra propia acción. Nos dicen además que la clase iconoclasta... No, ¿cuáles serán? Espérate, que lo estaban por aquí. Decían que las clases que iban por ahí de por libre, que no tenían opciones de meterse en casas, ya sí podían meterse en casas, ¿vale? Y nos dan aquí diferentes cosillas, como pueden ser las households, que puedes hacerte tu propia casa, en este caso, en caso de que quisieras, ¿vale? Imagínate, en este caso, que tienes un Titan Tyrann, como te dice aquí, un Night Tyrant, ¿vale? Y usas la casa de Helper Tracks, ¿vale? La habilidad de Dauntless. Pues añades dos a las características de herida de este modelo, en lugar de una. Y una si es un guardo, ¿vale? Si es uno de los pequeñitos, un Arminger. Oye, pues no está mal. Cuando, por ejemplo, tienes... Si te unes a la casa Lucarys, pues consigues, por ejemplo, el siguiente resolución a la guerra. Que te dice, por ejemplo, First Strike, Strike Offen. En este caso, lo que te está diciendo es que tu Señor de la Guerra pega siempre primero, incluso si el otro ha cargado... Perdón. Incluso si el otro... Si no es su turno para pegar. Pero, claro, esto es como con Slanes y con el resto. Si el otro te ha cargado, pues entonces os vais turnando, pero empezaría siempre el que sea su turno. O sea, si ya estamos en tu turno y tú me cargas con una unidad, tú vas a pegar siempre con esa unidad primero, porque es la fase de carga, pegan primero las que han cargado y el dueño del turno es el primero que pega. Luego, luego me tocaría a mí, luego te tocaría a ti si tuvieras otra unidad, yo a mí otra vez si tuviera una unidad con la marca Slanes que haga alguna habilidad de esas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Simplemente eso. Bueno, por aquí están diciendo, por ejemplo, lo que nos escriben por aquí es Equiparatus, Night Spoilers de Secretos, Rampers con la Espada Sierra o y el Puño de Combate. Vale, puedes destrozar cosas por el camino y... Bueno, y mientras que vas limpiando, ¿no? Pues ya está, perfecto. Vale, Estrategia más. Por dos Command Points. Tenemos aquí la Furia de Shurtag Wake. Lo que nos dice aquí es que en la fase de disparo selecciona un House Kamaire, modelo de tu ejército, y tira un dado de 6 por cada unidad enemiga que esté a 3 pulgadas o menos. A 4 más esa unidad sufre un dado de 3 mortales. ¿Cuál es el problema que tienes con esto? Pues que la peana es muy grande, pero es complicado. Hombre, esto contra una MSU, de que de repente te vayan 5 escuadras juntitas para tomarte objetivos y te plantas delante al caballero y te lias ahí a hacer un dado de 3 mortales a 4 más por unidad, pues ahí le vas a sacar un uso. Un uso muy gordo, además. Parece que dos Command Points con los caballeros. Veremos a ver cómo va luego el nuevo conteo. Vale, el nuevo conteo de habilidades, porque puede ser interesante. Vamos a ver, si lo que te gusta es llegar a lo personal y poner una X en la casa Vectrix con ciertas habilidades, en este caso lo que nos están diciendo es el Heretic Power Core, que es, si no me equivoco, House Vectrix solo. Añades una fase de movimiento, esto supongo que es una habilidad, o una reliquia. Añades uno a la fase de movimiento con esta reliquia, sí. Adicionalmente añades uno al daño de las armas, tanto Reapers como Puño de Combate, el Thunder Strike Gantle, y cuando un modelo con esta reliquia es destruido añades uno a la tirada de dado para ver si explota. Ya la coña, la coña del asunto. ¿Qué tenemos? Pues mira, por ejemplo, para los War Dogs, que son los Armingers pequeñitos. Tenemos aquí de la casa Comentis una estratagema que se llama Encycling Hounds, que es una habilidad básicamente de flanqueo. Pagas un Command Point y te permite usar esta habilidad en los despliegues. Durante el despliegue, una unidad de Comentis War Dogs. Recordad que las unidades de Armingers despliegan de uno, o sea, la unidad es de uno a dos y despliegan juntos y luego se separan, ¿vale? Pues si no me equivoco puedes coger estas unidades y meterlas por el flanco, ¿vale? Al final de una de tus fases de movimiento puedes elegir una unidad de cualquier punto del campo de batalla y desplegar las 6 pulgadas del borde y a más de 9 del enemigo. Los War Dogs van en escuadrones con esta habilidad solo les coge efectos si las despliegas en el campo de batalla. Not when is it up to ensure you can afford Solo puedes estratagemas una vez por batalla. O sea, que solo vas a poder quitarlos del campo y volver a desplegarlos una vez. Bueno, pues puede ser muy interesante. Vale. Dread Households Bonds. Cuando resuelves ataques hechos con este tipo de armas, ¿vale? Excluyendo los pistones de los titanes en el Slayers of Kings te permite contra vehículos o monstruos añadir uno a las tiradas para impactar. Vale. Esto te viene bien si vas el guante y luego también referente a destruir enemigos tenemos aquí el Point Point Cruelty que dice que cuando un modelo con esta habilidad va a hacer Overwatch o es elegido para dispararles o para combatir puedes repetir un dado. Cuando terminas el daño del resultado del ataque muy interesante. Y estas, si no me equivoco son habilidades que ganas reglas. Elige dos habilidades que representen a tu casa. Vale. Esto es para hacerte tu propio códex. ¿Vale? Pues esto pues es interesante. Que obviamente habrá entre 3 y 6 de cada una. Bueno. Pues esto es lo que ha salido y lo que ha surgido. En cuanto a los demonios. A fecha de hoy todavía no ha salido nada de los demonios. Sí que es verdad. Sí que es verdad que se ha dicho que en el Engine World va a venir información acerca de los 4 modelos de grandes demonios en la versión Exalted que hay en Force World. Veremos a ver cómo va el asunto. Supongo que te dirán que usas la misma miniatura etcétera, etcétera, etcétera de 40.000. No creo que vayan a meter esa miniatura de Force World. Y por lo demás hay que decir que no sabemos nada de habilidades, hechizos, nada, 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 nada a día de hoy. Así que si no los sacan a lo largo de esta semana mañana o el lunes va a ser ya más bien a esperar una review que deberían obviamente no lo han recibido las tiendas o sea los muchos de los youtubers no lo han recibido pero seguramente mañana por la mañana habrá alguna que otra tienda alguna que otra algún que otro canal de YouTube perdón que ponga esta revisión a mirar. Veremos a ver cómo va el asunto. ¿Tenéis opiniones acerca de estas miniaturas? Obviamente como hemos dicho el problema que tenemos ahora mismo es que el Psyching Awakening muchos de nosotros no lo va a mirar porque hasta que no veas cómo va exactamente esa apelación de modificadores qué estratagemas funcionan y qué estratagemas ya directamente las han dejado de lado con el códex. Mucha de la gente va a plantearse y la gran duda es el Parias va a salir con esta información dentro del códex o me lo vas a sacar el Parias separado. Eso es una de las grandes dudas que tenemos ahora mismo. Veremos a ver cómo va el tema cuando llegue el momento. Mientras tanto pues me gustaría saber vuestra opinión. Si os ha gustado este directo una vez más os invitamos como siempre a que nos dejéis un pedazo de like compartáis estos vídeos y nos dejéis comentarios. Como podéis ver aquí tenéis una vez más las grandes listas de cooperadores del canal a lo largo de todo el año tanto de miembros de YouTube Patreon o membresía de suscripciones de Twitch. Gracias a vosotros el canal puede continuar y seguiremos así. Recordaros que tenemos dos sorteos 9 de 200 euros y de 100 euros de material de joven que se hace todos los 28. Recordaros también que tenemos los sorteos de Conquest y Mortal Reims que hacemos todos los meses y que si queréis y sois fans de compra en Amazon tenéis vuestra suscripción gratuita en Amazon Prime cuando asociáis vuestra cuenta de Amazon con Twitch Prime y que usando esa cuenta de Amazon podéis usar los links de afiliación que tenéis abajo en la descripción y conseguiréis apoyar al canal sin que os cueste nada porque lo vais a comprar igualmente en Amazon y a nosotros nos apoyáis. Gracias por todo gente y nos vemos en otro de nuestros vídeos. Que os dejamos por aquí porque os aparecerán por aquí algún vídeo sugerido y los botones de compartir y demás. Hasta otra Happy Wargaming.